Hay agua por todas partes También hay agua en mis partes Soy Kevin Costner y hago aguas Se me mojan las enaguas Focino pollo, coco, cuacua Le baño en su salsa Le hago aguadillas A todas las chuletillas Cerebro de cordero A la mar del ternero Kevin Costner está en su salsa Kevin Costner está en su salsa Lo remuevo con un palo Le reboto en la salsa Kevin Costner Dennis Hopper La pollería es un autobús Saldrá un logista muerta Debajo de una rueda de un autobús Lleno de ancianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!